Fernanda Ruiz Revisor-iler Betti Bueno, buenas tardes. Hace un par de semanas atrás, dos sábados atrás, estaba buscando un lugar para ver dónde podía yo escribir la charla de TED. Y salí del auto y manejé hasta dos pueblos pegados al pueblo donde yo trabajo, un pueblo muy pequeño, y me fui a un restaurante muy elegante, un McDonald's, y me senté a ver si podía. Primero me vi que tenían Wi-Fi. Es un pueblo, le diría que es un pueblo de unos mil habitantes, en el cual es donde yo estaba buscando un lugar para escribir. El McDonald's está localizado entre lo que sería la biblioteca del pueblo y la municipalidad, o sea que todos los locales se reunían ahí, pero ningún local que yo conociera. Bueno, estaba en la cola esperando que me dieran el café, estaba con mi mochila, y en eso me doy cuenta de que había un hombre que me estaba mirando, pero uno se da cuenta cuando alguien lo está mirando y quiere iniciar una conversación. Por supuesto yo quería estar solo, pero este hombre me seguía mirando, hasta que se me acerque y me dice, yo hace muchos años tenía una mochila como esa. Bueno. Lo próximo que, por supuesto, me contó la historia de su vida, es un hombre a Jimmy. Yo caminaba y me iba para mi bus, así, tratando de escaparme, ¿no? Y él me seguía. Era un hombre muy bajito, tenía lentes muy gruesos, que serían como trifocales, por lo menos. Una barba crecida que estaba mal afeitada, se ve que la mano le temblaba mucho para afeitarse. Bueno, encuentro mi lugar y él viene arrastrándose, pasa justo delante mío y se sienta en un bus de al lado donde había otra señora de pelo blanco, también más o menos de la edad de él, que tenía el andador estacionado al lado del bus. Y yo no podía concentrarme, lo escuchaba, lo escuchaba hablar, ¿no? Entonces él le dice a ella, sí, porque no sentió el nombre de una chica, mi nieta, se acaba de cortar el pelo y le queda muy bien. Y la señora le dice, bueno, lo has ido a visitar, ¿la has visto? No. Dice, porque me sacaron la licencia y no puedo manejar más. Y eso es lo que yo llamo las pequeñas injusticias acumulativas de la vejez. En realidad son irreversibles. Es decir, es imposible que él vuelva a recuperar la licencia. Y eso me hizo pensar un poco los experimentos que hacíamos cuando empezamos a trabajar con clonación. Lo cierto es que si yo sacaba la cuenta en el restaurante, con 46 años de edad que tengo, estaba más cerca de ellos que de los chicos que corrían por ahí, ¿no? Y mientras estuve trabajando muchos años, criando la familia y haciendo todas las cosas que una persona de mi edad hace, los años se me han pegado muy fuerte. Un poco los desafío a ustedes, si quieren tomar una foto de ustedes de hace dos años, compárenla con una foto de ahora. O si son un poco más valientes, una foto de hace cinco años, con una foto de ahora. O sea, tienen que tomarse un trago antes de hacer eso. Pero bueno, la vejez es algo que lo querramos reconocer frente a frente o saquemos todos los espejos de la casa, es algo que nos va a pasar, que nos está pasando. Y cuando uno, es decir, yo, como dijo Woody Allen, no tengo nada en contra de la muerte, pero no quiero estar presente cuando me ande buscando. Pero bueno, lo cierto es que si uno mira la ciencia, lo que la ciencia tiene para ofrecer en el área de la vejez, es muy poco. Es decir, sabemos lo que está sucediendo, sabemos por qué nos está sucediendo, pero la ciencia no tiene respuestas en cómo realmente detenerlo, y menos aún cómo volver hacia atrás, cómo dar vuelta para atrás el reloj. El problema es, si ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser en este mundo donde se han hecho unos avances impresionantes en el cáncer, en nanotechnology, en células madre, ¿cómo puede ser que no hayan avances en la vejez? Porque si se quiere, es algo muy común, algo que nos pasa a todos. Si llegamos a tener la suerte de que podamos salvarnos de una enfermedad crónica, de un accidente, la vejez nos va a matar a todos. Pero aún así, con toda la ciencia y el dinero que se gasta en ciencia, es muy poco lo que se conoce. Se conoce, digamos, la definición de la vejez, es que el cuerpo, a medida que pasa el tiempo, se va defendiendo de las agresiones, ya sea rayos cósmicos, ya sea toxinas, ya sea alimentos de mala calidad, mala televisión, lo que sea, el cuerpo se trata de defender y llega un momento en el cual estas agresiones se van acumulando y perdemos la batalla. El problema es que para la ciencia, lo que sí o sí tenemos que tener antes de hacer cualquier experimento, tenemos que tener bien en claro lo que vamos a medir. Es decir, si estamos estudiando cáncer, tenemos que tener bien en claro cuándo el experimento para y podemos medir el tamaño de los tumores, por ejemplo. Eso es lo que a veces le llamamos, en ciencia le llamamos endpoint. ¿Cuál es el punto en el cual uno para y mide? Es decir, puede ser cáncer, no cáncer, puede ser el corazón, cuánto sangre está sacando y cuánto no saca para saber insuficiencia cardíaca, etc. En la vejez hay un solo endpoint, que es edad al momento de la muerte. Y por lo tanto, si ustedes dicen que van a hacer una carrera en el área científica y van a estudiar la vejez, es muy difícil de que lo hagan en humanos, porque nadie les va a querer dar dinero para hacer un experimento que puede durar 70, 80, 90 años. Por eso es que la vejez en este momento la están estudiando con gusanos, la están estudiando con fruit fly, o sea, moscas, o la estudian también con levadura. Es decir, son todos organismos de muy corta vida, es decir, que son vidas que se pueden medir muy rápido, o sea, que cualquier cosa que no cambie en el experimento la puede saber muy rápidamente. en el año 1961, Leonard Heiflick, es un investigador en este momento está en UCSF, en su momento estaba en el Worcester Institute en Philadelphia, él era un profesor asistente, recién empezaba su carrera. Y parte de su trabajo era producir fibroblastos, que son células de, les diría, células primarias. Este es el único tipo celular que voy a hablar en esta charla, así que relájense, no hay problema. Los fibroblastos son células que uno las puede sacar, por ejemplo, debajo de la piel y son células primarias, es decir, son células que se dividen durante un tiempo, pero son muy difíciles, muy diferentes a las células tumorales que se dividen permanentemente. Heiflick lo que tuvo que hacer, lo que hacía en su momento, era producir fibroblastos para gente que estaba en otros laboratorios produciendo vacunas para humanos. Y de golpe, en su momento, se pensaba, en su momento el dogma era que todos los fibroblastos o cualquier célula que uno sacara de un organismo, si uno las ponía en medio de cultivo y las cultivaba perfectamente con las condiciones ideales, esas células se seguían multiplicando en forma indefinida. Lo que pasó con Heiflick es que sacó fibroblastos, los puso a cultivar y no importaba por cuánto tiempo, es decir, qué tipo de alimento le daba, él contaba el tiempo y a los seis meses esas células se paraban de dividir. le dio mucho miedo ese descubrimiento porque iba en contra del dogma, era un profesor nuevo, él quería tener tenure, quería que lo contrataran en forma permanente, o sea que no se animaba a publicarlo. No sabía cómo hacer para romper el dogma. El dogma lo había establecido anteriormente un médico que estaba en Nueva York, Alexis Carroll, que sacó el premio Nobel por otras cosas, o sea que era muy difícil para él cambiar el dogma. Entonces lo que hizo fue darles esas células a colaboradores y decirles, háganme un favor, usen las células para la vacuna, pero mientras tanto mantengan un plato de cultivo hasta que esas células se detengan. Dice, pero no se hagan problema, no van a tener que cultivarlas por años, a los seis meses esas células van a parar de dividirse. Y seguro, a los seis meses empezó a recibir un llamado telefónico diciendo, ¿cómo puede ser las células pararon de dividirse? ¿Cómo sabía que se iban a parar? Dice, bueno, yo sabía la teoría que la estoy trabajando es que las células tienen un reloj biológico y que en su momento van a parar de dividirse. No me pregunten cómo es, pero yo le llamo la fase 3 o el límite. Él le llamó la fase 3 o el límite, es decir, arrancamos con unas células como estas que se van multiplicando en forma constante en esa fase logarítmica. Después lo que hizo él fue medirlo, es decir, poner un gráfico en el cual él demostraba la cantidad de células en un lado y el tiempo de cultivo en otro y lo que descubrió es que llegó a lo que se llama el límite de Heiflick. Es decir, la gente no lo adoptó, no le dijo, oh, sí, las células llegan a la fase 3 y paran. Es decir, las células llegan al límite de Heiflick. O sea que en este momento el dogma es que cualquier tipo de tejido primario, siempre y cuando no sea un tumor, va a llegar a un momento que se va a detener. Y en su momento él lo propuso como una forma de estudiar la vejez en un plato de cultivo. Y él pensó que bueno, de él más iban a poder desarrollar otra forma de estudiar la vejez. Lamentablemente hasta el día de hoy no hay otra forma de estudiar la vejez a menos que uno espere hasta que la persona se pase o muera. Yo cuando estábamos en el año 96, estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, estaba trabajando tratando de hacer animales transgénicos. El proyecto mío era tomar células, ponerle un gen que no era de esa especie, en el caso específico mío era un gen marcador nada más, y después tratar de producir una vaca clonada a partir de eso. Nosotros ya sabíamos en ese momento, en el año 96, ya sabíamos que con esas células podíamos hacer fetos boviles, pero las células no se querían dividir. O sea, yo estaba, era como decir, había encontrado mi límite en mi doctorado. Hayflick festejó cuando encontró el límite y yo estaba maldiciéndolo a Hayflick porque tenía el límite. Las células no se querían dividir. Entonces fue como le propuse a mi jefe de doctorado en su momento, le digo, ¿qué pasaría si tomamos estas células que no se quieren dividir más? Y las fusionamos con un óvulo de bovino y las transferimos a una vaca y vemos si realmente podemos producir fetos o no. Por supuesto, lo primero que dijo fue que no iba a andar, segundo, que iba a ser un experimento muy caro, que no había tiempo para hacerlo, hasta que al final, bueno, empezamos a producir embriones y se entusiasmó y se ponemos a transferirlos a las vacas, transferimos las vacas, el veterinario nos llama y nos dice las vacas están preñadas. Ahí fue cuando mi jefe empezó a sonreír. Es no solo tan preñadas, sino que también tienen latido fetal. Bueno, y fue como pedimos los fetos y enseguida hicimos la pregunta, ¿qué sucede entonces cuando cultivamos los fibroblastos que sacamos de los fetos? Arrancamos de una célula que no se quería dividir más, ¿qué pasa después que la sacamos de un feto? Esta es la morfología de las células. A la izquierda son las células antes de ser puestas en un feto y a la derecha son los fibroblastos que obtuvimos después de clonar. A la izquierda son células muy viejas, aquellos que saben un poquito de cultivo celular, a la derecha son células muy nuevas. Este es el único gráfico que les voy a mostrar. Cada línea es una línea fetal. La primera columna indica cuántas veces esa línea fetal se podía dividir antes de producir el feto y la de la derecha es cuántas veces se dividieron hasta que encontraron el límite de Heflick. O sea que lo que pudimos ver, bueno, después hicimos la pregunta, ¿podemos hacer animales completos, clonados, con esas células que no se quieren dividir más? Y la respuesta es sí, se puede hacer fácilmente. O sea que por primera vez pudimos demostrar que el óvulo tiene la capacidad de revertir el límite de Heflick. Después de eso muchos otros laboratorios repitieron el trabajo y no solo que el óvulo tiene la capacidad de revertir el límite de Heflick, sino también de rejuvenecer ese ADN en muchos otros aspectos, no solamente en la capacidad de dividirse en forma continua. Pero yo le voy a proponer acá crear una fábrica de clones humanos nada más que para vivir para siempre. La idea es poder entender lo que tiene el óvulo humano, cuáles son las proteínas que están presentes en el óvulo humano que pueden llegar a tener un efecto en Jump Start, en reactivar las células que nosotros tenemos que están envejeciendo para poder inclinar la balanza para el lado un poco de la juventud más que de la vejez. Esta sería una foto de un óvulo humano solamente para decirle que aún no sabemos lo que hay adentro. Hace poco publicamos todos los genes expresados en el óvulo humano, pero aún así la interacción entre genes es algo que tenemos que seguir investigando. Cuando yo les cuento esto es solamente para hacer una propuesta, es decir, este es el mundo de las ideas y lo que dice abajo es que debería ser un poquito más específico en este paso y el paso en el cual el profesor está claramente queriendo saber lo que sucede y el alumno dice acá hay un milagro que sucede, pero no tenemos realmente una noción de qué es lo que sucede. Estos, estábamos a oscuras y todavía estamos a oscuras, pero en el año 2008 fue publicado en 2009 uno de los mejores alumnos de los que me ha tocado el honor de trabajar con en mi laboratorio es Noc, Noc es una veterinaria de Tailandia que está terminando su PHD la semana que viene y ella fue capaz de clonar en una forma muy sencilla si alguno está interesado o le puedo explicar es muy fácil de hacer el pez cebra. El pez cebra es un pez que para aquellos que no saben es un modelo ideal para el estudio de enfermedades humanas ya sea de desarrollo como de cáncer, Alzheimer, Huntington, es decir, es extraordinario como modelo animal y por supuesto tiene la ventaja de que normalmente no viven más de cuatro años los que llegan a cuatro años es porque son demasiado excepcionales. El experimento que estamos proponiendo es el siguiente esto es para que puedan ver lo que es un pez normal esto es un cebra fish normal y el experimento que queremos proponer es el siguiente empezamos con una célula donante de un animal viejo eso que ustedes ven es un óvulo de un pez cebra y lo que hacemos es removerle un factor específico que lo seleccionamos basado en las proteínas que hemos caracterizado en el óvulo humano o sea que tenemos una lista de genes que son candidatos que creemos que tienen un impacto sobre la vejez o sea que le removemos ese factor y después hacemos la pregunta ¿cuál es el largo de vida que puede llegar a tener ese pez una vez que sale clonado? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener un donante y aquí lo ven a Ta Ta significa abuelo en Tai Tai tiene el límite de edad estaba a punto de morir y como ven es muy similar a lo que sería un modelo de vejez humano tiene la espina dorsal totalmente doblada como si fuera una persona muy grande no quiere nadar más había que darle de comer en la boca y además tiene muy mal humor o sea que es típico de una persona de edad y esas son las células con las que estamos trabajando ya que esto es una idea es una idea que puede que suceda en el laboratorio nuestro como que puede que suceda en el laboratorio de los competidores pero no lo estaríamos haciendo si no tenemos la esperanza de poder llegar a lograrlo la idea es poder tener alguna molécula en el futuro que pueda llegar a reactivar aquellas células que nosotros tenemos en el cuerpo y que a la larga pierden la batalla quizá en el futuro en otro TED podamos decir que Jimmy pudo ir manejando a ver a su nieta y ustedes cuando ven una foto de ustedes que se la sacaron hace cinco años quizá sea mejor la de ahora que la de hace cinco años gracias aplausos Gracias.